Este martes se llevó a cabo la firma de un convenio para la implementación del decreto 1056 que permite la compra directa de alimentos a productores locales en los distintos departamentos del país. Con esto se pretende eliminar el monopolio de contadas empresas. El requisito fundamental es que, valga la redundancia, el producto sea producido en la zona de injerencia de la institución pública. ¿Qué rubro, aparte del aspecto alimentario? Agropecuario familiar, agropecuario familiar en general. Inicialmente está pensado para productos de la canasta básica. Hoy presentamos un análisis solamente referido al rubro merienda escolar y almuerzo escolar. Y tenemos solamente en esos dos rubros de alimentos 150.000 millones en gobernaciones y municipalidades y más de 70.000 millones en el MEC. Rompe los esquemas tradicionales de comercialización de productos alimenticios, en este caso con el Estado. El presidente Horacio Cartes, por su parte, manifestó que se erigirá como contralor del decreto y que los productores puedan ofertar sus productos a precios justos, responsabilizando a los gobernadores e intendentes del cumplimiento de la normativa. Estoy seguro que nos necesitamos absolutamente todos. Yo cuando miro acá veo varios rostros que me reclamaron no más comida deshidratada, señor presidente, para nuestros chicos. Fueron ustedes que me ayudaron a firmar este decreto. Nuestros chicos quieren su sollo, nuestros chicos quieren su empanada, nuestros chicos quieren su bife. No les saquemos lo que más les gusta. Ustedes saben que acá hay presente de que están recibiendo tentadoras ofertas. Y en eso sí les quiero decir que voy a ser un celoso contralor de que realmente este decreto tenga el destino final como beneficiado a nuestros productores. Para el dirigente campesino Luis Aguayo, el decreto es un reclamo de varios años exigido por el sector al que representa. Sin embargo, dejó en claro que es solo una herramienta para solucionar otras necesidades. Lo que falta es una política de Estado y los sucesivos gobiernos implementados o fortalecidos. Pero Cuaja es una de las herramientas, uno de los componentes, no el conjunto. El proyecto ya viene establecido y por otro lado son propuestas años históricamente de las diversas organizaciones campesinas. El problema es la documentación, el tema de la legalización, la burocratización. Con imágenes de Uweza se informó para ABC Color Antonella Priñardelo.